Si querés una administración sin control, gracias, no me votes. Si querés que las calles sigan siendo tierra de nadie, gracias, pero no me votes. Si querés que los trabajadores sigan sin opinar de asuntos importantes para la ciudad, gracias, pero no me votes. Si querés campañas financiadas con los fondos de ayuda social, gracias, pero no me votes. Si te gusta el abandono en los espacios verdes, si te gusta disfrutar en otras ciudades menos en la tuya, si querés que sigan desprestigiando tu arte, gracias, pero no nos votes. Si querés que se sigan derrochando los fondos públicos, gracias, pero no me votes. Si querés seguir haciendo colas de termas para encontrar un médico, gracias, pero no me votes. Si para vos seguridad es solo poner luces, gracias, pero no me votes. Si querés que cambien las caras, pero no las ideas, gracias, pero no nos votes. De vos depende que crucemos esta puerta. Yo no me lo perdería. Esta es tu oportunidad. Vamos juntos al proceso. Gracias.